Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy nos vamos a encontrar por algo distinto. Hoy es un saludo, es un momento de alegría, de reflexión, llega a fin de año. Y quería agradecerle a todos los oyentes que nos acompañan día a día, a mis clientas que creyeron en mí, que vienen, me acompañan. Y también agradecerle a mi familia que me acompañan y que ellos siempre son mi apoyo incondicional y que los tengo siempre al lado mío. Quiero desearles felices fiestas, que la pasen lindo y que Dios bendiga las mesas de cada uno. Un beso muy grande y gracias por estar siempre.